Bueno, retomamos la entrevista con don Ernesto Laguardia, quien compartió cómo esta crisis sanitaria y económica le ha ayudado a él a reinventarse. Luego de la crisis mundial derivada de la pandemia, Ernesto Laguardia se ha reinventado, participando de forma virtual en proyectos como la próxima entrega de los premios CEMI. Es un gran honor que te escojan como jurado de entre todos los artistas, escritores, productores, miembros de asociaciones, bueno, pues qué maravilla. Por parte de México estuvimos Rocio Campo, que la adoro como amiga y la admiro y respeto enormemente como profesional, Luis Felipe Tobar y Lucia Méndez. Aunque en breve regresará la actuación, Laguardia comparte que en ocasiones su larga y exitosa trayectoria ha jugado en su contra en algunos proyectos. Sí me ha pasado que, pues, tú tienes muchos negocios, ya sé, ya, mejor darle lugar a alguien más. Digo, no, espérame, yo soy actor. Y bueno, pues trato de salir adelante de otras maneras también, pero mi esencia, mi vida, mi pasión, mi reto diario es ser actor y componer cosas para producir y pensar cosas para dirigir, etcétera. Pero sí, sí me ha pasado, ¿no? Pero bueno, esta vida tiene altibajos y gracias a Dios nos hemos mantenido con una buena carrera durante tanto tiempo. Y respecto a sus negocios alternos a la actuación, en la industria inmobiliaria, Ernesto comparte que ha sido todo un reto sacarlos adelante ante la complicada situación actual. Para todos ha sido muy difícil, muy, muy difícil, sí. He tratado de no correr, eran las personas que me ayudan, pero pues no ha sido al 100% posible, pero siempre tratamos de ayudar y bueno, pues todos estamos pasando por una situación difícil. Creo que ahorita hay que pensar muy bien en qué gastar, hacer inteligentemente, no desesperarse, ahorrar un poco y eso pues a cualquier nivel, ¿no? Hay personas que salen y tienen que salir por el pan de cada día. Ah, Ernesto, esto es tacañón. Mira, la Guardia es un tipo muy consciente, es una estrella. Ah, claro. O sea, Ernesto ha protagonizado teatro, cine, televisión y sigue protagonizando él y si él la sabe no complica, imagínate los demás. Exacto, que ha trabajado toda su vida, toda su vida no ha parado. Toda la vida y además es un buen actor y además él como amigo se los recomiendo. ¿Buena onda? Es bueno, es buena, buena persona, el Ericito, buena persona. Él es un buen ser humano, un buen amigo, un buen papá y un buen protagonista. Un tipo serio, ¿eh? No están acompañadas, ni es llevadito, ni nada. Te voy a dar un abrazo, la Guardia. Bye. Bonitos miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!